Escucha esto, yo Haremos la misión Que descansen en palos Que pasan otra estación Quiero volver a vivir Sin esta limitación Que me frisa Esto no anda buscando Quien tenga visa Quien tenga más dinero Simple esto llega y te pisa Y con los hijos de Dios Nadie se mete Pasa en la tormenta Que Jesucristo promete Y te juro que quiero Que esto se acabe Orarle mucho a Dios Y tener la fe ahora es la clave Noticias en el celular No me caben Hoy estamos aquí Pero mañana quién sabe Y te juro que quiero Que esto se acabe Orarle mucho a Dios Y tener la fe ahora es la clave Yo, no me caben Hoy estamos aquí Pero mañana quién sabe